El presidente Abinader lo ha hecho de nuevo, ha ignorado las cosas, se ha hecho el loco respecto de un tema que debería darle vergüenza a él, a todo su gobierno y por supuesto a nosotros todos los dominicanos, ese incendio en la victoria, un incendio que se venía anunciando desde hace unos días porque cuando se entrevistan a lugareños decían que había problemas de electricidad en la zona desde antes. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque la victoria es un monumento a la vergüenza en cuanto al sistema penitenciario en República Dominicana, súper poblada, súper hacinada, un monumento a la delincuencia. Un recinto sumamente viejo. Sí, sí, sumamente viejo. Es lo que te digo, es una cárcel preventiva prácticamente donde caben muy pocos reclusos y donde está cuatro y cinco veces a su capacidad y cuidado, sin más de ahí, cuidado si me quedo corto. Entonces el presidente lamenta un incendio que se da allá donde hay más de una decena de heridos y hasta el momento, porque no sé si hay más, pero hasta el momento han perdido la vida lamentablemente tres de esos reclusos. ¿Por qué yo digo que el presidente comete ese error? Yo diría que hasta comete un error de hablar de ese tema o por el tema de la cárcel de las parras. La cárcel de las parras, que supuestamente es un cuerpo del delito, porque es uno de los pilares de la acusación por la cual se está encauzando al ex procurador de la República, Jan Alain Rodríguez. Porque se supone que hubo dolo en la fabricación de esa cárcel, porque si tú acusas de dolo a él, pues entonces quienes construyen la cárcel también deben estar implicados. Pero hay que recordar algo, la procuradora actual, doña Miriam Germán, firmó una adenda con una de las firmas constructoras que estuvo ahí en la edificación de la cárcel, la constructora de Elisandro Macarrulla, a la cual ella le dio una adenda, pero no podemos dejar de lado, y eso es un tema que está ahí por debajo, que se ha puesto ahí esa basurita debajo de la alfombra, la firmación enérgica que hace en el año 2022, él, no sé si todavía lo es, entonces asesor en materia presidiaria, don Roberto Santana, un amplio conocedor del tema, que decía que él no sabía qué tiempo se estaba perdiendo, que no se abría las parras, que ya las parras estaban a punto, estaban listas, más de un 70%, estaban a punto ya, estaban listas, él decía en ese entonces ya, que estaban listas para abrirse, o sea que aparentemente los vicios que él había denunciado en el 2020 habían sido corregidos, porque si él dijo en el 2022 que ya eso estaba listo y que él no sabía por qué no se había aperturado, pues entonces le parecía muy extraño, además de que denunció en esas mismas declaraciones que el director de la cárcel de La Victoria, me parece, generaba unos 7 millones de pesos semanales, 7 millones de pesos semanales, cada viernes, cada viernes, 7 millones de pesos que hay que repartir, porque son 7 millones de pesos, no son de él, claro que no, entonces cuando pasa algo grave en la penitenciaría de La Victoria, la historia siempre va a retumbar en los oídos de los gobiernos, y en este caso del gobierno actual, porque no se resuelve, porque no se disuelve ese penal, porque es una cuestión hasta de seguridad, tú podrías tener inclusive más control de esa cárcel si tuvieras un lugar todavía más seguro, de verdad, un lugar todavía donde se pueda repartir más estos presos que no se agolpen tanto, y podrías, si es lo que uno cree, si es lo que quiere un estado de verdad, tener un control más seguro de las situaciones que pasan en La Victoria. Entonces, presidente, usted decir también que se van más de mil millones de pesos en esa remodelación de la cárcel de Las Parras. ¿1.600 más, creo? Sí, sí, 1.600 millones de pesos. Óyeme, pero entonces, ¿a quién uno le cree? ¿Está mintió todo este tiempo Roberto Santana? ¿Mintió Roberto Santana? ¿O está mintiendo Abinader? ¿O está mintiendo el presidente? Porque, Dios mío, ¿cómo va a ser que se va tanto dinero? ¿Cómo va a ser que se va tanto dinero? Si la misma procuradora entiende que eso no es un cuerpo del delito, porque, ¿cómo va a ser que una cárcel que esté implicada en un proceso legal, usted le dé una adenda al constructor que debería estar implicado en caso de, para que siga, para que lo termine? Claro, claro. Tú entiendes, o sea, yo eso no lo entiendo y nadie en esa prueba de prensa L.A. Semanal atina, y lo estoy diciendo de forma más sarcástica posible, porque sé por qué no, nadie atina a preguntarle, pero, presidente, pero Roberto Santana dijo eso en el 2022, entonces, Roberto Santana es un mentiroso, don Roberto Santana está inventando, está hablando disparate, ¿a quién le creemos, presidente? Yo creo que el presidente sabía lo que tú ibas a decir, porque él preguntó a los periodistas, ¿a ustedes les han dicho lo que tienen que preguntar aquí? Levanten la mano a ver quién, ¿a ustedes les han dicho? O sea, refiriéndose a eso, aquí son libres de preguntar lo que sea, puede venir cualquiera, no es verdad. Yo tengo tres semanas diciéndole al señor Homero Figueroa, a través de su WhatsApp personal, que yo tenía ya una invitación para poder acudir a la semanal, y el señor no me ha contestado. Me han dicho que después, que si fuera como dice el presidente Luis Abené, que puede ir cualquier periodista, cualquier, eso es mentira. Entonces, ya todo lo que se pueda decir ahí, para mí, no es verdad. Para mí, no es verdad. Pero bueno, aquí, lamentablemente, lamentablemente, han perdido la vida tres personas. Más allá de que pudieran o no ser delincuentes, finalmente son tres vidas que se han perdido hasta el momento. Aquí lo interesante de esto es, ¿cómo fue que se causó ese incendio? Tengo la información de que fue en la celda 3 y 4, que coinciden con, según las declaraciones que he leído, los delincuentes que estaban en esas celdas eran uno de los más peligrosos que estaban ahí y son justamente los que han perdido la vida. Pero desde las 11 de la mañana, según testigos que viven en los alrededores de la Victoria, a las 11 de la mañana ya se veía humo y no actuaron bajo ninguna circunstancia. Los bomberos y los auxilios vinieron a llegar hasta después de las 2 de la tarde, según los mismos testigos de los que viven alrededor de la Victoria. Entonces, eso hay que también ver cómo, si bien es cierto que la Victoria es un recinto viejo, acuérdense que eso se mandó a hacer en la época de Trujillo, imagínense ustedes la infraestructura, las carencias que debe de tener eso. Más lo que estaba diciendo hoy, una cárcel sobrepoblada que se supone que debe de tener un presupuesto, que tiene muchísimas deficiencias en todo lo que tiene que ver con eso, precisamente el problema que ya se había denunciado de alguna manera por parte de los que viven ahí, de la electricidad, quizá de los cortocircuitos, de todo eso, pero un incendio de esa magnitud, yo no lo puedo ver como un accidente, yo no lo puedo ver como fortuit, yo no lo puedo ver así. Hay que saber claramente qué fue lo que sucedió, las autoridades tienen más que nada, y el señor presidente ahora, acuérdense que viene su reelección, acuérdense que vienen las elecciones, señor presidente, y eso fue grave, lo que sucedió en la victoria, la gente quizá no lo está dando la importancia que tiene, pero tener un incendio de esa magnitud donde pudieron haber muerto mucho más seres humanos, quiere decir que el gobierno no tiene ni siquiera el control de lo que está dentro de esa cárcel, y cómo no va a ser, señores, si el mismo gobierno no tiene el control de la delincuencia, el mismo gobierno no tiene el monopolio de la fuerza en su mano, no ha sabido ejercitarlo, no ha sabido complementarlo, no ha sabido ejecutarlo, el jefe de nuevo de la policía que no tiene ni seis meses, qué ha hecho, cómo ha funcionado, entonces, obviamente, cuando suceden este tipo de cosas, donde no se tiene el control, el presidente queda como eso, ¿no? Es decir, hay un mando, hay una primicia militar, el mando es control, y si usted no tiene el control de todo lo que sucede, por lo menos, en el uso de la violencia o en el monopolio de la fuerza, van a estar sucediendo este tipo de cosas, creo yo que debe de averiguarse bien si no fue provocado ese incendio, porque coincide, según la información, la celda 3 y la 4, donde estaban unos individuos que supuestamente eran uno de los más peligrosos de ahí, y fueron los que perdieron la vida, entonces, hay que ver cómo fue, porque dentro de las cárceles no va a haber cosas flamables, por más que haya un colchón, pero no va a haber cosas, gas, estufas, cosas de ese tipo, como para que ese incendio fuera de esa forma, y por qué 3 horas después fue que acudieron los bomberos, desde las 11 de la mañana ya había fuego, ya había llamas, entonces, son cosas que hay que preguntarse y cosas que hay que exigir respuestas, pero si este gobierno nos miente y en nuestra propia cara y cada semana nos dicen una mentira, porque ayer lo comprobé cuando yo vi el lunes, bueno, si fue ayer, cuando el presidente pregunta, a ustedes les dicen de aquí puede venir cualquiera, no, yo tengo días, y hablando con Homero Figueroa que no me cogió la llamada, más nunca, más nunca me respondió la llamada, me contestó para decirme, llámame al ratito que estoy ocupado, pero mándame los datos. y que te dicen que tú vas a preguntar. Sí, por eso estoy diciendo. O sea, que controle, dime qué libertad es esa que te pregunta, mira, y que tú vas a preguntar. ¿Cuáles son las preguntas que tú vas a hacer? Oye, sé prudente. Sé prudente. No te preguntan, mira, hay que ser prudente con la pregunta, ya te están diciendo, ya están marcando la línea. Claro. Ya te están marcando la línea. Y una conferencia de prensa como la defendió ayer el presidente que por cierto quiere que desaparezca varios sectores, lo que dice el presidente es precisamente todo lo contrario. Quiere defender lo indefendible en ese fallido intento de comunicarle a la gente donde se van millones de pesos porque según esto hay que gastar en comunicación, informarle a la gente ocho mil millones de pesos. Sustentado también por la ministra de Cultura, que hay que informarle a la gente, hay que gastar en comunicación. Esa no es comunicación, señor presidente. Y si de verdad usted es un demócrata y si usted de verdad hace las cosas bien, debe de entrar todo a persona y no tiene que pasar ningún filtro. Porque yo quiero hacerle una pregunta, ojalá que me vea para que me den autorización. Yo quiero hacerle una pregunta. Entonces, yo creo que aquí lo más importante ahora es dar la aclaración perfecta y veraz de qué fue lo que sucedió realmente en la victoria y que eso se agilice lo más pronto posible porque esa gente que está ahí, esa sobrepoblación también corre peligro. Más allá de que sean delincuentes o no, finalmente son seres humanos, ¿verdad? Y impuestos, dinero del pueblo que va para ese presupuesto de las cárceles. Así que hay que estar muy pendiente con esta situación. Recuerden, somos la Quinta Pata, Edwin Cruz, Fernando González, El Charro Bachatero, denle like, compartan y todo eso. Y también, ¿verdad?